Histórica fue la gran jornada integrada de salud que con la vinculación de la Administración Municipal Son Son Progresa, la Secretaría de Salud, el Hospital San Juan de Dios y el Club Rotario Medellín Nutibara se realizó en el corregimiento Alto de Sabana. El Club Rotario Medellín Nutibara es un grupo de profesionales en la salud que prestan sus servicios en los diferentes municipios de Antioquia, gracias a un trabajo articulado con las administraciones locales. Aquí contando con la generosidad del Club Rotario Nutibara de Medellín, que nos solicitaron o se nos ofrecieron para hacer una jornada o varias jornadas, y la verdad fueron ellos los que estuvieron muy atentos, insistiendo en que querían venir a Son Son a hacer esta jornada. Me parece de mayor importancia y de mucho impacto social. Vinieron médicos especialistas, abogados de la parte de ontología, hasta ropero trajeron. Total, pues que aquí a ellos muchas gracias por venir en esta jornada, una jornada de salud pública, de juristas, de especialistas, de peluqueros, de ropero, en fin, muy completa, pero además le da alegría, le da confianza a una comunidad, como la Alto Sabana, abandonada por muchos años, y a mí me impacta, y me impacta porque impacta también las personas humildes. Esta es una zona muy bonita, ellos pueden ver este gran cañón, y bajar y mirar allá lo que hay aquí abajo, es impresionante, o pararse allá arriba para mirar la loma donde llegaron los primeros fundadores de Son Son, abajo a la loma, es impresionante, allá tenemos el cañón del río Arma, donde desemboca el río Aures, que lo tenemos también aquí, de verdad que impresiona y estoy muy contento. Somos un grupo de amigos dedicados a hacer obras a la comunidad, obras sociales a la comunidad. Tenemos algunos programas, entre ellos este, que es programar con las alcaldías y con las veredas de los municipios, jornadas de salud donde integramos médicos, psicólogos, abogados, estetistas, odontólogos, para traer aquí a la comunidad servicios, que hacemos de manera voluntaria, siempre en asocio con los hospitales y con las alcaldías de los municipios. Es proveer servicios que normalmente las poblaciones vulnerables no tienen fácil acceso a eso, entonces la idea es ir a las comunidades y prestar estos servicios. Tenemos también algunos otros programas, como cirugías de carácter, atas para la tercera edad, tenemos algunas obras sociales en la ciudad de Medellín, con otros clubes rotarios, los clubes rotarios son una comunidad a nivel mundial, somos 1.200.000 rotarios a nivel mundial, agrupados en clubes como el de nosotros, como el Medellín Utibara, en el nuestro somos 26 rotarios y nosotros con nuestras familias apoyamos este tipo de programas en las comunidades. El alcalde también muy amablemente le gustó la idea y pudimos unir este par de sinergias, después de tratar de, entre los dos, hacer una cosa que valiera la pena para la comunidad y de verdad que hoy la respuesta de la gente ha sido espectacular. Hoy la gente se ha aprovechado los servicios que hemos traído, la alcaldía nos ha colaborado de una manera impresionante y hemos hecho entre los dos, alcaldía y Club Rotario, hemos hecho una cosa maravillosa para volverla a repetir. Esta es una de las actividades de proyección de la Administración Municipal con la cual busca contribuir al progreso de cada una de sus comunidades. Esta brigada tiene como objeto abordar e intervenir toda la población de la vereda, del corregimiento del Alto de Sabanas y las veredas aledañas. Hemos hecho una buena convocatoria las últimas dos semanas a través de los medios de comunicación, a través de la radio, mediante volantes y hemos hecho también visitas en compañía de la primera dama del municipio, la señora Liz Serrano, a varias de las veredas que hoy están participando de esta jornada. Las veredas o la población objeto de la jornada integrada de salud del día de hoy son la Loma, el Tigre, la Habana, el Naranjal Abajo, Naranjal Arriba, Magallo Arriba, Magallo Abajo. Tenemos también la integración de la vereda Hidalgo, el Limón, la Guaita. Hemos hecho la convocatoria y también tenemos la participación de personas de las veredas del Brasil, el Chirimoyo, el Roblal, la Argentina. Es decir, hemos querido integrar toda la población del corregimiento del Alto de Sabanas y las veredas aledañas. Un agradecimiento muy especial al Club Rotario Medellín y al señor alcalde por esta gran jornada de salud en el corregimiento del Tabanas. Le cuento que hace aproximadamente 22 años se llevó una jornada de salud aquí en el corregimiento. Entonces esto es una cosa histórica aquí en el corregimiento del Sabana. Muy agradecido también al Hospital San Juan de Dios, a la Secretaría de Salud. La gente muy agradecida, muy motivada. Era algo que no se veía, si a mucho tiempo no se veía en el corregimiento. Como le cuento, hacía más de 22 años no se hacía esto, entonces para mucha gente es nuevo. Por aquí así como está obligado, no se ha llegado a ver. Está muy buena y muy buena, la gente está muy contenta. La gente está muy contenta porque está muy buena el día de hoy con toda la gente por aquí, con médicos y todo, es muy bueno, especialista y todo. A nosotros nos beneficia porque igual no tenemos que ir a hacer las filas que en el pueblo le toca a uno en veces y se desde el día antes y más que todo en Sonzón también es muy escaso venir el ortopedista, entonces eso nos beneficia a todas las veredas cercanas de acá del corregimiento. Entonces nosotros por una parte ahorramos dinero en el pueblo, no tenemos donde amanecer, hay veces, entonces habemos unos que sí tenemos donde amanecer, como hay otros que no. Entonces nos ahorramos tiempo, nos ahorramos mucha cosa y dejar la familia sola también. La primera vez que vemos esto tan especial, muy bueno porque no tiene que desplazarse a otras ciudades. Vengo a traer el niño mío que sí ha tenido una enfermedad, a lograr adentrarlo al ortopedista, al pediatra y al otorrino. Siempre desde muy chiquito me ha tocado correr con él hasta Medellín, Río Negro, toda hora. Nunca acá en Sonzón, pues en Sonzón sí vienen las especialistas, pero no. Siempre me ha tocado por Río Negro o por Medellín. Esto nunca se ha visto, solamente ahora. Ahora está muy bueno, muy bueno. Y qué más que no tengo que llevar a la mujer a Sonzón, porque es uno sin plata, uno trabaja de jornalitos para ella, entonces yo tengo que estar con ella. Y muy bueno que no tengo que llevar a la mujer a Sonzón ni nada, porque no tengo la formita. Muy bueno que vengan aquí ustedes. Se espera que el Club Rotario Medellín Nutibara siga apoyando este tipo de causas y así poder realizar nuevos desplazamientos a los diferentes corregimientos del municipio. Realmente esta inversión es social, o sea, la rentabilidad es social. Cuando usted puede atender y identificar a un niño que está teniendo un bajo peso, que tiene riesgo de llegar a una desnutrición, entonces es un niño que empezamos a intervenir con programas de desnutrición, de paquetes nutricionales, de acompañamiento, y es un niño que va a evitar llegar a un centro de recuperación a fase clínica y también vamos a evitar que el niño se enferme, que es muy costoso para el sistema de salud, tener un niño hospitalizado y tener un paciente hospitalizado. Entonces, como todos sabemos, es mucho más barato prevenir que tener que curar. Felices total con las personas del Alto de Sabana, las profesoras, el colegio, los vecinos. Con el padre Saúl, mil, mil agradecimientos por prestarnos la Casa Cural Hospital San Juan de Dios, la administración municipal, el alcalde que nos dijo sí, que le dijo sí a los rotarios, que le dijo sí al Alto de Sabana y felicidad total. Trabajamos con John Jairo, con María Eugenia, de la mano, con las bolquetas del municipio y estamos muy, muy contentos de que al Alto de Sabana hayan venido ustedes los rotarios y que los hayan podido atender a todos y todos estamos muy, muy contentos. En cifras, fueron asistidas alrededor de 500 personas en atención clínica, entre especialistas, médicos generales e higiene oral.